Este es el Complejo de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Una monumental obra que será entregada el próximo mes de septiembre, esto según declaraciones de la titular de la Secretaría de Administración de Proyectos e Infraestructura, CEAPI, luego que junto a autoridades de la Alma Mater hicieran un recorrido por las instalaciones del mismo para verificar los avances del proyecto. Sí, hemos hecho un recorrido con las autoridades universitarias presididas por la señora rectora para conocer ya el avance del proyecto, el control de calidad y todos los espacios para poder también darle el equipamiento y próximamente para el 15 de septiembre pensamos ya que va a estar finalizado el proyecto. Este espacio en el que se formarán profesionales de carreras como enfermería, odontología y medicina es un proyecto certificado, el cual fue construido siguiendo las especificaciones y requerimientos de la pedagogía moderna. El proyecto es un proyecto ya certificado con todo, como es en el área de salud, tiene todos los laboratorios, tiene toda la tecnología de punta y tiene también toda la parte de bioseguridad. En todo lo que respecta a lo que es, por ejemplo, la necroteca, tiene vinil, el piso antibacterial, el tipo de pintura que se utiliza y todos los materiales son precisamente materiales especiales. La parte de las puertas también, todas están las puertas, por ejemplo, contra rayos, plomadas, donde hay rayos X, ¿verdad?, para evitar el problema de salud y, bueno, realmente es un edificio que va a cumplir con todos los requerimientos y especificaciones que manda la pedagogía moderna. Esta es una inversión bien importante para el país, ¿verdad?, tanto en el área de salud, en el área de formación de las futuras generaciones, de todos los estudiantes que van precisamente a estudiar el área de la salud y para poder tener una mejor calidad de educación, tanto en servicios como en formación. La titular de SEAPI destacó que para la edificación de esta importante obra se destinaron alrededor de 300 millones de lempiras, monto que no incluye el equipamiento de la misma. Laura Noelia Díaz, UTV.